¿Qué tal a todos los amigos? Nuevamente en un programa más de Develando tu Ciudad. Hoy me encuentro en este bellísimo lugar de la Ciudad de México, Santa María la Rivera. Un kiosco muy enigmático y de verdad parte de la cultura de toda la gente que vive en esta zona. Y no sin antes agradecerle a toda la gente que nos ve ya fuera de la República Mexicana. Les mando un cordial saludo desde este pedacito de patria. Y el día de hoy me encuentro con el señor Víctor Manuel Jiménez Ruiz. Él tiene 77 años, es vecino de aquí de la colonia Santa María la Rivera. Él es músico violinista, al cual le doy totalmente la bienvenida a nuestro programa de Develando la Ciudad. También nuevamente nos encontramos en nuestros lares al doctor Alejandro de la Vega. Él es funcionario de la delegación Cuauhtémoc, a quien también le doy la más cordial de las bienvenidas. Sacamuelas de profesión también. Y a la buen amigo Isaac Velázquez Ferreiro. Él tiene 28 años, es odontólogo y también es vecino de la colonia Nueva Santa María. ¿Quién sabe qué tiene este amigo? Pero siempre o los alejandros o los odontólogos le siguen. Le siguen, claro que sí. Pues, como le he comentado a todos los amigos de las redes sociales, Develando la Ciudad tiene un propósito único y exclusivo, que es recabar toda la información de nuestras colonias en la Ciudad de México y empezar a generar una idea de coparticipación social. Muchas veces en la República Mexicana, y no está esgrimida la Ciudad de México, ha perdido totalmente la identidad social, la comunidad. Ya nadie pelea por los intereses de los vecinos, prácticamente nos hemos cerrado en unas paredes, en cuatro paredes, y bien dice un dicho, si no lloran en mi casa, pues a lo mejor lloren en la tuya. Develando la Ciudad trae como objetivo primordial empezar a generar intereses sociales, que nos conozcamos, que ustedes conozcan parte de la cultura de la colonia donde estamos transmitiendo, y empezar a generar una hegemonía social. Y pues vamos a entrar en materia, no sin antes preguntarle a mi buen amigo Víctor Manuel Jiménez Ruiz, él tiene 77 años, ¿cuántos años tiene de vivir en la colonia? Yo nací aquí. Ah, perfecto, oriundo. Oriundo, claro. Allá los de Azcapotzalco nos dicen chintololos, ¿aquí cómo les dicen? No, se te apeteó de Rivera, no. Nada más. ¿Ribereños? ¿Ribereños? No, no, no. No, allá en Azcapotzalco sí nos pusieron chintololos. Pero bueno, cuénteme algo acerca de lo más trascendental que ha vivido la Santa María de la Rivera en estos 77 años. Pues mire, yo la verdad a mí, yo estoy un poco triste con respecto a cómo está todo Santa María de la Rivera. Los permisos que han otorgado ustedes para hacer más edificios, cómo se han derribado todos muchos edificios activos, y están haciendo nada más dejando una carcasa afuera, y adentro hace una cantidad de departamentos, que es una tristeza. Ahora, sobre todo, es una colonia que tenía mucha tradición, que aquí se hacían muchas verbenas, se hacían muchos conciertos, muchas cosas. Actualmente se hacen espectáculos muy tristes, a veces de muy bajo nivel, pero sí les ponen mucho ruido. Aquí, por ejemplo, también da pena porque todos los edificios no eran altos, y ahora están haciendo edificios muy altos y con demasiados departamentos. Demasiados, están llenando todo esto sabiendo que aquí no tenemos mucha agua. Sabiendo que también está lleno de baches, está lleno del pavimento, no es una cosa muy fuerte. Además, es una zona sísmica. Oiga, son los problemas de vivienda y de agua los vamos a tocar más adelantito, y de verdad que es una pena que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda esté dando permisos a diestra y siniestra. O sea, efectivamente ya no cabemos en la Ciudad de México, y a veces ya es imposible estar subsistiendo. Pero cuéntenos algo, hace 50 años, ¿cómo era Santa María de la Ribera? Pues lo puedo contar desde hace 77 años, desde que yo era niño, que empecé aquí jugando patines y esas cosas. Era más segura, la gente más amable. Es una tradición gigantesca aquí, porque nosotros tenemos calles con el nombre todavía de familias que viven aquí. Entonces, y que nacieron aquí, se les dio el nombre a las calles por estas personas tan honorables que hay aquí. Oiga, señor Víctor, ¿ha visto un cambio social drástico? ¿La gente era más participativa hace 50 años? 100%, y había más orden. Más orden, simplemente aquí, en este espacio que tenemos nosotros como Alameda. Era muy bonito, muy hermoso, porque aparte se respetaba mucho. Ahora es un centro de venir a convivir con sus perros. Están arreglando los prados, están arreglando todo, y la gente no respeta nada. Se suben aquí, a los prados, y estén juntas con perros aquí. Oiga, señor Víctor, ¿cómo era la autoridad hace 55, 60 años? Fantástica. Yo, inclusive, teníamos nuestro gendarme, que era amigo de la calle, y era amigo de todos los vecindarios. Inclusive, yo tenía un amigo en la primaria, que su papá era el gendarme de nuestra cuadra. Y era muy respetado, y nosotros lo queríamos mucho. Y ahora, pues aquí hay policías, pero no sirven para nada. ¿Había honorabilidad entre estos seres servidores públicos? Sí, entre toda la gente, y se saludaban además. Oiga, Gustavo Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas, personajes que nosotros ya pertenecemos a otra generación, pero sabemos que propiciaron algo para México, diseñaron algo, contribuyeron algo. Ha habido un cambio totalmente drástico entre el funcionario actual y el funcionario de hace 40 años. Me parece que hace 40 años, y no sé si usted lo vea, había un servicio por la pasión del servir. O sea, cuando un funcionario público de verdad atendía las necesidades de su colonia. ¿Hoy lo ve usted igual? Mire, usted, simplemente había un regente de la ciudad que le decíamos, Flores Fuentes de mi Jardín, o Rochurto, que no necesitaba, como ahora, abren las calles, las abren, y después de tres meses las empiezan a pavimentar. Antes hacían todos los servicios en la noche, no molestaban ni al transeúnte, ni molestaban al tráfico. Mucho más ordenado. Y ahora abren calles, y vea usted la calle de Cedro, la calle de Sabino, están abiertas, ¿Cuánto tiempo tienen abiertas? Como tres veces. Ok, le hacemos un llamado a la autoridad delegacional, al doctor Ricardo Monreal, para que de verdad toque esas fibras sociales, y venga y mande a la gente indicada, la gente de obras, para que les dé la atención. Pues fíjense que increíble, el señor Víctor Manuel ha vivido más de siete generaciones, esperamos que no haya más, pero necesitamos remontarnos a ellos, a la cultura que se vivía en ese. Entonces hoy somos totalmente un desorden. México tiene el primer lugar en corrupción a nivel mundial. Somos uno de los países más corruptos, y no es el que más corruptos. Acabamos de ver en las noticias que César Duarte, que hundió a Veracruz en totalmente una impunidad, fue apresado por la policía guatemalteca, cuando inclusive la misma autoridad de México no había pedido la extradición, y es más, ellos mismos, la fiscal dijo, pues que no había una orden de aprehensión tal cual, que ya lo habían detectado hace cinco meses. Y quiero preguntarle a Isaac Velázquez Ferreiro, de 28 años, odontólogo ya de profesión, ¿cómo ves tú ahora, en esta época que te toca vivir con tu generación, cómo ves la comunidad? ¿Qué le hace falta? Yo podría decirte, coincido en la mayoría de las cosas con el señor Víctor, lo que completa lo que son las calles, están sin pavimentar, eso que generalmente, aumento de polvo, más tráfico, o sea, es como algo cultural. Algo que yo creo que también, al menos de parte de la calle a la que yo correspondo, es una falta de planeación. Ya hicieron puentes, que a mi parecer no tienen como una estructura tan bien soportada, o sea, hicieron el puente para solucionar algo, pero nunca estuvo bien planeado. Entonces, sí, ese puente sí nos dio a nosotros, de cierta manera, no solamente a nosotros, es el que está en Flores Magón. Ah, Flores, el puente grandote. Exacto, había muchos comercios ahí, de tornillos, de bares, gimnasios, y eso, si tú caminas, si ustedes caminan por ahí, pues no hay ningún comercio abierto, desafortunadamente. Entonces, este puente fue como para improvisar algo que nunca estuvo planeado. Oye, ¿y la seguridad en tu colonia? Fíjate que es como muy radical, debido a que hace tiempo no había tanta seguridad. Hoy en día iba más policías, pero también coincido con el señor Víctor. Entonces, están policías estáticos, están policías parados en un... Los asaltantes yo creo que saben dónde están. Entonces, que tú me digas que hay más seguridad, te puedo decir, hay mayor flujo de policías, más no hay rondines, y aparte se me hacen un poquito incongruentes. O sea, si vas a atrapar a alguien, ¿para qué pones una sirena? Mejor atrápalo. Al momento de que una persona... A mí me atacó a ver cómo están tratando de asaltar carros, no asaltar, robar carros, y yo nada más me las quedo parado ahí viendo y los grabo. Entonces, cuando yo trato de acudir con un policía, me dicen, todo listo, pues, ¿qué ya se fueron? O sea, ¿dónde estabas tú dando tus vueltas? ¿Y las cámaras del C4 solamente pintadas? No sé si funcionan o no funcionan las cámaras. Es la realidad. No sé si funcionan. Lo que sí puedo decirte es que... Creo yo que, al menos en mi infancia, no se escuchaba tanto asesinato, tanto robo, no se escuchaba tanta situación como la que hoy en día se dice. No sé si sean propiamente de las personas que vivan aquí en la colonia, o sean de colonias... Aledañas. Bueno, y tenemos también al doctor Alejandro Alevega, que pertenece también a otra etapa generacional de esta mesa. ¿Cómo se vivía, Alejandro, hace 40 años? Bien, pues, miren, la Ciudad de México ha sufrido un cambio drástico que en lo personal yo he observado. Yo tengo 60 años de edad. Y bueno, pues, es el tiempo, Gabriel, en el cual la Ciudad de México dio un cambio brutal de ser un... pues, a lo mejor, como un pueblo grandote, a una ciudad. Efectivamente, la cuestión de urbanización no fue la adecuada, porque se empezó a crecer desmesuradamente. No hay un control sobre el crecimiento de la mancha urbana. Y de algún modo, ustedes se dan cuenta que ahora ya tenemos las colindancias con el Estado de México. Cuando antes ibas a Xochimilco, por ejemplo, era un paseo. Ibas a Capozalco, allá a tu pueblo, era también... era una... Sí, era... Una excursión o un paseo dominical. Y ahora ha crecido tanto nuestra ciudad que obviamente crecen con ella los problemas. Pero con lo que nos comentan aquí específicamente en la Colonia Santa María, nosotros sabemos que el acervo cultural de esta colonia se le debe a la gente como Don Víctor Manuel Jiménez, que además dijiste que es violista porque él toda su vida se dedicó a tocar viola. Me estaba platicando hace ratito. Es egresado del conservatorio. Lo mismo el doctor Isaac, que hoy es odontólogo por el Politécnico. O sea, instituciones que han soportado nuestro país también, Gabriel, y que también se ve inmerso en la cultura porque ellos son gente que aquí vive y que se preocupa. Porque en cuanto les dimos la invitación, aceptaron de mucho agrado. Les decimos que es sin censura, que pueden hablar lo que quieran porque nosotros necesitamos llevarnos las necesidades del pueblo para darle resultados a la misma gente. Aquí lo importante, de verdad, el proyecto es apolítico, pero nosotros nos vinculamos con todavía los 16 jefes delegacionales en la Ciudad de México. Hay algo, y yo quiero ser muy honesto, por ejemplo, en el tema del señor Víctor donde habla de las calles, vamos a hablar del tema del Chapopote. ¿Conocen al rey del Chapopote? ¿Han escuchado ustedes? ¿Cuál es el negocio del Chapopote en la Ciudad de México? Y que esto le compete tanto al jefe delegacional como al jefe de gobierno, a quien le mandamos un gran abrazo, al doctor Miguel Ángel Mancera, que también ya nos hace el favor de vernos porque también están recabando toda la inquietud social. El Chapopote se ha vuelto un tema de un negocio de mafias. Usted acaba de decir, vienen, levantan carpeta asfáltica, se queda tres meses, en lo que los carros la barren, en lo que los vecinos aspiran toda la tierra, y estos cuates en esos tres meses van a abrir más espacios en otras colonias. El Chapopote, que aplican actualmente y en otro programa de Desinformando, en el estudio, nos llevaron unas muestras. Un metro cuadrado de Chapopote le cuesta a la Ciudad de México un metro cuadrado, 87 con 60 centavos. Ya eso ya va, la mano de obra, ya va el material, va la planeación, pero se reencarpetan más de 10 millones de kilómetros cuadrados anualmente en la Ciudad de México. O sea, 80 por 10 millones es una lanísima, que quien le beneficia, efectivamente a quien tiene el control del Chapopote, porque una vez al año se renueva. No es lo mismo como en Estados Unidos, que se pone cemento hidráulico, y que ese cemento hidráulico solamente hay que darle mantenimiento y duras generaciones. Aquí el negocio del Chapopote claramente se hace para lucrar con la lana de la sociedad civil. Hacemos un llamado también a esas autoridades. La Ciudad de México tenemos un suelo que prácticamente cuando hay un sismo se vuelve de licofacción, se vuelve gelatinoso, pero ya nos acabamos los mantos friáticos que soportaban la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasa con el agua de lluvia? Ya estamos hablando de Chapopote y de medio ambiente. El agua de lluvia se va directamente a las alcantarillas y se convierte en automático en agua negra. No hay, por ejemplo, aquí tenemos al doctor Alejandro de la Vega que aspira en un futuro representar a muchos de los ciudadanos, porque creemos que todas las aspiraciones son legítimas siempre y cuando el trabajo social de fondo se realice. Ya no queremos tener representantes que bajen, toquen la puerta para pedir el voto y pasen los tres años y no los volvamos a ver. Hoy necesitamos lo que le preguntaba yo al señor Víctor, nuevamente reenaltecer el labor social de un político. Oye, un político, ¿qué opinas tú, Isaac, cuando te suena la palabra político? No, yo podría decirte que la realidad es que yo no creo en ninguno. O sea, yo no pertenezco a ningún partido. ¿Qué mote le darías a un político ahorita? Hablamos de política, ¿qué mote le darías? ¿o qué etiqueta le darías? Falsos, corruptos, o sea, no hay una identidad porque de mi parte yo no te siento ninguna identidad con ninguna. Ratero, vividor, o sea, la verdad, la dignificación del servicio público se ha perdido. Mire usted, yo he visto a muchos, ¿cómo se llaman? Que son candidatos que no tienen ningún partido. Han hecho muchas propuestas y no sirven ni nada. acabo de oír a una candidata que estaba para el Estado de México que dijo algo muy interesante que me pareció interesantísimo que eso lo deberían de tomar todas las gentes que decía que todos los partidos políticos pagaran lo que se han malversado todos sus representantes. esto quiere decir que si verdaderamente fue robo y todo ellos nada más tienen un amparo y se acabó. Ahí ya no hay ya nada que seguir pero si en cambio les descuentan a los partidos políticos al que ellos subieron al poder que les descuenten ese dinero yo creo que descontando ese dinero se acabará un poquito tanto senador tanto diputado inservible simplemente y sencillamente nosotros venimos aquí y encuentra usted todas las calles que no respetan el tránsito esta 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 como se llama esta alameda era hermosísima se podía pasear aquí ahora toman como si fuera un un velódromo inclusive don Víctor perdón que lo interrumpa ha habido hasta muertes ¿no? sí acaba de haber un asesinato apenas aquí en un comercio sí y ha habido muchos muchos detalles tremendos por ejemplo aquí en nosotros en esta misma donde estamos sentados huele mucho a pipí y a popó de gato y de perro de todos los animales y si usted rasca tantito hay cuantidad de automóviles estacionados que simplemente y si a mí están llenos de ratas han levantado el cofre y encuentran una cantidad de excrementos de ratas increíble los abandonados pues no los no los recogen entonces están aquí todos abandonados y siempre que recogen ahora vaya usted por ejemplo donde está el agua propuestamente que es agua que es cuando falta el agua vienen las pipas y las reparten abre usted eso y está lleno de ratas es una eso es una insalubilidad de espanto aquí por ejemplo está la comandancia donde decía el señor que se hicieron el nuevo puente y ahí hay una cantidad de personas que tienen venta de discos y son personas que se son drogadictos está a 20 pasos de de la comandancia nueva que abrieron ahí y ponen un escandalazo sensacional pero dicen por eso pago mi renta ok eso lo ve usted también en el en Sabino en la Dalia porque aquí tenemos la dicha de tener mercados tenemos la dicha de tener dos muy bonitos tenemos saliendo de un poquito más allá en San Cosme tenemos otros mercados que son tradicionales acaban de matar a una a una odontóloga en el en el paseo donde está el mercado de San Cosme entonces realmente es vergonzoso que realmente dé uno una opinión sabiendas que muchas veces no va a pasar nada mire don Víctor yo quisiera intervenir aquí un poquito Gabriel precisamente el querer representar a la gente implica un compromiso no nada más de venir y presentarte sino de estar constantemente con la gente de dejar las oficinas y estar trabajando como nos lo indica el doctor Monreal en las calles buscando la opinión de la gente la verdadera opinión no alguien que hayamos quedado de acuerdo en lo que vas a decir no 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 que digan lo que tienen que decir y nosotros tenemos que enfrentar esa realidad también y cambiar sobre todo la actitud que se tiene como político como representante público o como funcionario de un gobierno para con su gente en este caso por ejemplo la cuestión del agua es muy importante nosotros tenemos alguna propuesta muy importante con respecto a las aguas fluviales Gabriel esa captación de agua de lluvia se está dando ya en muchos países del mundo esta ciudad o esta cuenca se le puede llamar así es fluvial o sea que existe hasta un lago nosotros sabemos que históricamente todo esto era un lago ¿por qué? porque llovía mucho sigue lloviendo el cauce del agua sigue siendo el mismo entonces nosotros tenemos la propuesta de que las de que las nuevas construcciones o edificaciones que estén siempre bien resguardadas de todo y que tengan la opinión de los vecinos también porque los vecinos tienen que opinar sobre su entorno y se cumpla cabalmente la situación de que estos edificios estas construcciones tengan el tratamiento del agua fluvial o sea que la capten primero y que la purifiquen para que ustedes saben donde se desperdicia más agua en la jaladita de la taza del baño ahí se va el 80% del agua que nosotros tenemos entonces si usáramos esa agua de lluvia en esas tazas por ejemplo o para lavar el carro o para regar nuestras plantas todo eso nos alcanzaría bastante bien el agua hay situaciones yo he tenido la oportunidad de estar en Berlín por ejemplo y se observa esa situación muy fácil sin problemas de agua pero también viene aquí la situación por ejemplo de lo que hablamos de lo que es la salubridad lo que estaba hablando don Víctor que efectivamente tenemos que revisar eso que nos está diciendo él porque no nos había llegado ese reporte de que haya tantas ratas porque es fauna nociva tenemos que atacar esa situación porque es cuestión de salud también las heces de los perros de los animalitos que cada quien tiene debe responsabilizarse con leyes un poquito un poquito más rígidas Gabriel porque por ejemplo ahorita como dice como dice mi mi cuate Isaac que también es este es odontólogo al igual que yo efectivamente falta la movilización de los de los policías también que estén como antes decía don Víctor un gendarme o un policía de barrio que además vivía ahí que todos lo conocíamos que todos sabíamos cómo se llamaba y que lo respetábamos además porque era era la la ley dentro de si todavía se respetaba cuando se llamaba ley tenían esa representación entonces la cuestión del agua la seguridad nosotros tenemos que dedicarnos específicamente a lo que es la educación y la salud en un primer plano fíjate Alex y de verdad que bueno que se dan estos ejercicios tenemos hoy a dos vecinos tenemos un funcionario de la delegación y un servidor y estamos hablando ya hablamos de temas de inseguridad todas las colonias que hemos pisado en Develando Tu Ciudad nos hemos encontrado con un índice marginal totalmente aberrante de inseguridad hemos encontrado parques con heces de perros con orines inclusive no solamente de los perros también de la gente que transita también con heces humanas también porque se ha perdido la cultura nos hemos encontrado con que la policía efectivamente solamente es de estampa está nada más metida en su cubículo y los rateros afuera dándole a diestra y siniestra nos tocamos con el tema de medio ambiente por ejemplo este parque tiene muchos árboles que son también muy añejos que yo de verdad me maravillo siempre he pasado por aquí pero no tuve en toda la historia de mi vida un día para venir a pisar este parque de Santa María de la Rivera pero hoy después de 41 años siendo también un vecino de la Ciudad de México me doy cuenta que hay potencial para poder volver a remontar lo que usted en aquel ayer se vivía y se conjugaba con la antigua sociedad a la actual pero aquí viene la pregunta del millón de dólares ya hicimos responsables a los gobiernos de todo el descalabro social que tenemos ahora la pregunta es como ciudadanos ¿qué hemos hecho nosotros para contribuir a que cambie la situación? y le pregunto primero al señor Víctor ¿qué hemos hecho señor Víctor o qué hemos dejado de hacer y qué podemos hacer para cambiar la situación? mire yo sinceramente he tratado de hacer algo pero ahorita estoy por ejemplo reunido con ustedes qué bueno que está usted representante de esto pero son palabras desgraciadamente todos hablan muy bonito pero los hechos son muy tristes de cualquier funcionario de cualquier persona que venga que venga de la delegación o tiene una representación política o tiene una representación de una casa de cultura una dígame en este caso el señor el doctor y yo ahorita nos ponemos a protestar ¿en qué forma protestamos y que verdaderamente sea cierto? no podemos hacer nada podemos hacerlo porque ahorita lo están saludando y lo están viendo cerca de unas 75 mil gentes que tenemos en las redes sociales ya les mando un abrazo a toda la gente de Velando la Ciudad Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc cinco delegaciones llevamos dos meses con el proyecto y ya ha visitado a muchos colonos si tiene su voz peso porque todas las inquietudes que hoy usted vierta en este micrófono otros vecinos en otras colonias lo están escuchando y la idea de aquí es generar ese ese clic que es lo que ha permitido que tanto funcionario haya tirado a la milonga y se está rascando la panza tenemos que exigir señor Víctor hoy la constitución misma nos da ese derecho tenemos esa facultad por ser solamente ciudadano pero ahorita por ejemplo acaban de ser los constituyentes nuevos otro nuevo gasto para nosotros porque todos pagamos impuestos de que sirven y además ya se hizo otro nuevo gasto de que sirven y sabe quiénes son los nuevos constituyentes los mismos los mismos nada más que se da una vueltecita sí, sí, sí es como cuando están en el pollo rostizado se van guisando de un lado y de otro pues estos espacios déjenme les digo hoy le agradezco a mi amigo Alejandro de la Vega que nos venga tenga esa sensibilidad de escucharnos porque usted acaba de decir algo yo me acuerdo que mi abuelito decía mira las palabras convences pero los hechos arrastran hoy requerimos gente que ya de verdad y se lo lleves ahí al doctor Monreal ya estamos yo creo hasta el copete de propuestas ya no la sabemos y tenemos un almanaque de propuestas necesitamos soluciones y gente que baje a trabajar como lo estás haciendo tú dicen que la palabra mágica es acción y la cuestión es efectivamente accionar sobre los problemas que tenemos miren platicaban sobre la cuestión de la convivencia vecinal por ejemplo a ver hermano antes de que empieces ¿cuál sería la propuesta tú como funcionario y digo ya entrando para sinchar también a la autoridad delegacional ¿qué podríamos hacer en este espacio para empezar de entrada a evitar que haya la proliferación de tanta fauna digo tantos restos restos de las heces ¿qué podrían hacer? por ahí deseo un dicho Gabriel que la ciudad más limpia no es la que se barre más sino la donde no se tira basura ¿verdad? digo ya la basura que tiran los árboles bueno entonces sí tenemos que entrar todos a levantarla todo eso pero la basura que generamos nosotros sigue estando se sigue dando como dice don Víctor aquí las heces de los perros si los traen todo eso pero no la levantan algunos si la levantan yo lo he visto también que hay vecinos muy conscientes que quieren a sus mascotas y no estamos en contra de nadie hermano hay un programa que se llama No seas basurita exacto hay un programa que se llama No seas basurita implementado por la delegación por la licenciada Chelminsky que es concientizar a la gente del problema de la basura que efectivamente no es nomás que se vea mal sino el daño que nos provoca como entes y como gente de esta misma comunidad tú lo sabes porque estudiaste algo de medicina también en este caso lo que afecta a todo en materia de salud el respirar heces fecales el de estar teniendo muchas moscas digámoslo así también muchas ratas esas son fauna nociva que es un programa que tenemos que combatir constantemente hay propuestas de la actual administración para poder empezar a erradicar eso es correcto a mi me queda claro estimados internautas que efectivamente lo que dijo Alejandro una ciudad limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia por eso también el programa de velando la ciudad invita a todos aquellos que nos ven que de verdad no tiren basura en la calle que si usted se toma su agua la guarde y hay lugares donde podemos depositarla falta efectivamente a nivel gubernamental una política de reciclaje pero de verdad de talla aquí solamente hasta el día de hoy hemos visto payasas de los gobiernos y también preguntarte Isaac Velázquez que es lo que nos hace falta tú como bien lo dije al inicio del programa eres de otra generación que hemos dejado de hacer para que la ciudad esté así yo creo que muchas cuestiones más que nada es el tema para mi educativo y cultural o sea lo que ustedes dicen es correcto puede que ustedes hagan el mejor plan planteamiento sin embargo si nosotros no hacemos nada por parte de nosotros no va a haber resultados sin embargo también hay cuestiones que ustedes favorecen a la mayor contaminación cuando son elecciones ya sea presidenciales ponen milonas cosa que nosotros ni siquiera vemos aparte de eso aparte de que ni siquiera vemos cuando terminan nadie las levanta entonces que es lo que propicia eso que obviamente haya mayor basura todos los postes están tapizados de fotos de un brother que yo ni siquiera voté entonces hay cuestiones que como ustedes como delegación creo que hacen más no resuelven en ese sentido entonces mi propuesta en ese sentido es yo estoy a favor en todo pero las cosas están cambiando hoy en día los medios de internet son mayores son más vistos que si pones en la foto de un poste se está modernizando todo tiene que ir evolucionando la economía es algo a favor que no están explotando y que desafortunadamente también están propiciando basura eso es algo que yo creo que les podría ayudar a ustedes claro y que digo tenemos favores en ser como colonia porque aparte no es lo mismo entrar a una colonia que está tapizada de lonas de 30 partidos políticos entrar a una colonia donde la visión es diferente sino una lona se ve más bonita entonces la colonia en sí es muy bonita pero con la visión con las lonas sí como que perjudica un poquito sí perdón sí 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 también hay una contaminación espantosa ahorita están oyendo ustedes un caboche que pasó un camión haciendo un escándalo espantoso el ruido también es contaminación y cuando ustedes pasen una propuesta de algo de la delegación también utilizan micrófono y es un escándalo espantoso aquí por ejemplo este los domingos ayudan a los viejitos supuestamente de determinada edad y hacen unos danzones magníficos y están muy bien pero con un ruido que soy a cinco cuadras que lo hacen para que para llamar la atención don Víctor y esa contaminación es un espanto donde quiera la hay es que mira yo creo que don Víctor tiene un oído muy bueno para empezar y muy educado por ser violista y bueno pues él escucha vemos gente que somos kinestésicos que tenemos que tocar a la gente para sentir que estamos con ellos y hay gente que es auditiva usted me está oyendo don Víctor y estoy seguro que usted me está haciendo un perfil psicológico este cuate habla así este cuate habla así porque usted se la sabe muy bien no es el caso de Isaac si él también sea auditivo o sea visual y también eso llama la atención efectivamente las diferentes propuestas para campañas y toda esa cosa van en este tenor miren es efectivamente es darnos a conocer es escuchar sin tapujos sin miedo sin que a ver qué me van a decir no me vayan a ofender no 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 adelante que se trabaje así porque hoy tiene que cambiar la situación yo no soy una cara nueva Gabriel porque ya les dije mi edad pero si soy un un ente político nuevo en esta en esta demarcación y me interesa sobre todo participar y no dejar de venir porque yo estuve de aquel lado vaya del lado de la ciudadanía oye ¿sabes qué es más importante hermano? de verdad que ya se están grabando o sea prácticamente es lo que necesitamos lo que tú acabas de mencionar vende más una grabación que no contamina tanto a 100 mil diépticos que se van a ir ya no sirven ni para reutilizarlos ni para reciclar además yo creo que debería ser hoy las redes sociales han balconeado los malos usos de los funcionarios ahí está Enrique Peña Nieto cuando le daba el banderazo hizo salida a Duarte en el estado de Veracruz y hoy igual que Madrazo del Mazo perdón en el estado de México se vienen a retractar ¿cómo se retractan? cuando hay un claro hay una grabación donde están dándole toda la confianza ¿cómo ahora vienen y dicen es que me retracto? eso está ayudando lo que dice Isaac a que las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones digan ¿saben qué onda? ya no me voy a chupar el dedo la próxima vez que venga alguien es más voy a hacer mi voto por eso le pedimos a toda la gente del estado de México que viene en las elecciones ya dentro de poco que salga y que haga su voto el abstencionismo es el cáncer más perjudicial que tiene la sociedad de México si no sale la gente a votar los que tienen 5, 7, 8 millones de pesos en la bolsa se pueden llevar a la pueden llevarse a la bolsa perdón la redundancia la elección hoy le pedimos a la gente de verdad tanto de la ciudad de México que toda la república mexicana tome cartas en el asunto y lo que dijo Isaac y le preguntó al señor Víctor y al doctor Alejandro de la Vega necesitamos volver a esos viejos moldes que fueron prácticos y muy eficientes el consejo del pueblo en donde antes de hacer una obra llegaban y había gente venerable que hacía el estudio y daba la opinión favorable si era factible o era negativo hoy las autoridades se han pasado por el arco del triunfo crearon un comité vecinal que prácticamente sirve nada más igual que todos los diputados senadores y representantes están rascándose la panza por eso le pedimos desde Develando tu ciudad que haya ya un cambio pero no a los diputados ellos sabemos y que les vale quesadilla a los funcionarios hoy exhortamos a la sociedad civil como a mi amigo Alejandro de la Vega como el doctor Víctor y a mi amigo Isaac Velásquez que empecemos a tomar cartas en el asunto y ahí están los medios las nuevas tecnologías están obligando al ciudadano de carne y hueso salir y exigir como dice el buen amigo el señor Víctor que haya orden y que haya paz en nuestras comunidades no buscamos más simplemente que hayan reglas justas y equitativas para todos no puede ser posible que si soy gobernador a mi si se me permita construir un edificio de 15 pisos cuando un ciudadano quiere nada más reparar su barda no hay permiso estimados amigos no más un comentario para cerrar el comentario un comentario nada más es el siguiente es este es que nosotros debemos participar más yo les dije estuve de aquel lado hoy ya estamos trabajando y si veo que es diferente que yo pensaba que era muy fácil la situación pero ya estar al frente de un gobierno cambian las cosas pero tenemos que ser propositivos tenemos que ser optimistas de algún modo y tenemos que tomar los puntos de vista de los ciudadanos en este caso comunes ustedes son especiales pero decimos comunes porque viven por aquí ¿verdad? y ustedes saben tú eres una generación muy diferente a la de don Víctor pero de algún modo manifiestan las mismas inquietudes y las mismas deficiencias tanto de los gobiernos se habla muy bien de los gobiernos pasados porque pues efectivamente el país tuvo floreciendo florecía eran otros tiempos era menos gente cuando hablaban de Uruchurto yo me acuerdo también de Uruchurto que era el regente de hierro ¿verdad? que se hacen las cosas y se hacían debe haber también en materia de ley que es lo que nos interesa también en las cámaras de diputados que se manejen los cambios porque es muy flexible la ley hoy digamos si tú tomaste la foto de alguien robando algo solo así lo puedes comprobar pero tienes que demandarlo porque en cuanto lo agarra el policía dicen a ver ¿quién demanda? y si no hay demanda pues lo tienen que soltar y tú dices ¿yo para qué me meto ahí? si luego sus familiares me van a agarrar a mí o sea existen esos vacíos en la ley donde tiene que ser fehacientemente infragante y tomado el ladrón ahí en este en su momento por decir algo y aún así se tiene que llevar hasta el ministerio público y tiene que haber una demanda contra él si no lo sueltan por eso perdón por eso es muy importante la participación de la ciudadanía y el compromiso también tiene que ser como que de aquí para allá pero también de allá para acá debe de un trabajo en equipo ¿no? una corresponsabilidad pues Alejandro de verdad te agradecemos que nos hayas acompañado muchas gracias de verdad desde estos micrófonos le mandamos un abrazo al doctor Monreal hemos estado en otras colonias doctor y nos han dicho que pues ahí la lleva que no está bien pero que ahí va que ha hecho algunos cambios le retamos de verdad aquí este año dos años que le quedan de gobierno los ciudadanos sean el termómetro de su gestión de verdad le mandamos un abrazo porque aquí la idea es de felicitar y aplaudir a la gente que está trabajando y sancionar también a los que nada más están robando la lana es correcto amigo Isaac Velázquez algo para cerrar pues nada más lo que dice el licenciado el doctor Alejandro tiene mucho sentido sin embargo pues él invita a la ciudadanía a participar sin embargo también creo que la ciudadanía ya no participa porque nunca vio resultados entonces solamente a lo mejor una recomendación es si ya iniciaron algo que lo terminen en cuestión de calles en cuestión de limpieza en cuestión de ejecutivo todo ese sentido que lo terminen no pedimos más proyectos simplemente que terminen lo que ya iniciaron inclusive que hay una coparticipación es más fácil que tú votes por alguien que ves en tu casa tocándote la puerta pero diciéndote mire eso es lo que hice a llegar y decirte oye yo te prometo que te voy a limpiar hoy necesitamos que la gente que aspire un cargo público vaya y toque la puerta y diga sabes que no te vengo a prometer mira ya señor este Víctor ya está resuelto el problema de los perros y de los baches aquí está pero es más factible pues Isaac muchísimas gracias ahí estamos al pendiente y también al señor Víctor muchas gracias y cierra el programa usted de verdad tiene dentro de sus manos y de su conocimiento y se lo digo muy respetablemente ha conocido el trascender de nuestra ciudad ¿qué le puede decir a la sociedad civil? a la sociedad civil que pues tomemos un poquito como dice el doctor participemos pero de veras estamos tan avergonzados de nuestros funcionarios funcionarios de nuestros todos los partidos y todo esto que sería justo cambiarlos a todos por supuesto un cambio de 360 grados señor Víctor muchísimas gracias de verdad que amable les agradezco que me hayan permitido estar estos minutos con ustedes desgraciadamente se nos acabó de velando tu ciudad termina su programa en la colonia de Santa María La Ribera en este emblemático espacio en este emblemático y hermoso kiosco pero me despido con lo siguiente de verdad la ciudadanía ya está despertando señores políticos señores funcionarios senadores diputados locales federales gobernadores jefes delegacionales dejen de rascarse la panza por favor y pónganse a trabajar necesitamos de verdad que sea dignificado el tema de político y el día de hoy señores si ustedes en este momento estuviera aquí parado le pondrían el mote derratero corrupto mentiroso huevón y todos los adjetivos descalificativos que podría haber necesitamos también desde ese lado como dice el señor Víctor quisiéramos cambiarlos a todos pero a veces está tan corrompida la mafia que si no nos organizamos primero la ciudadanía no lo vamos a lograr por eso de Belando la ciudad hace excesor a todos los ciudadanos de carne y hueso empecemos nos organizar que requerimos paz seguridad tranquilidad y salud así es que desde estos micrófonos nuevamente les agradezco mi nombre Gabriel López y nos vemos nuevamente en una colonia más aquí en Debelando tu ciudad muchas gracias hasta luego gracias gracias